Bien, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo, como siempre decimos, llevándole a ustedes las actividades que se llevan adelante en la ciudad. Una de ellas es este fin de semana con lo que es la Expo Rural en la Sociedad Rural de Rafaela y Rafaela en Acción va a tener un stand en esto que es la Sociedad Rural. Para ello vamos a estar hablando con Mónica Andreo. Mónica, vos sos la coordinadora de Rafaela en Acción. Así es, buenos días a todos. Soy la coordinadora de este maravilloso programa que llevamos adelante desde el municipio y como decís vos, muy bien dicho, una nueva edición de Expo Rural en nuestra ciudad. Desde la Municipalidad de Rafaela, como todos los años, acompañamos este evento con un stand institucional del municipio y en esta oportunidad, al igual que lo hicimos el año pasado, llevamos a la muestra uno de los programas que presenta la Municipalidad de Rafaela como es el programa Rafaela en Acción. Bueno, acompañamos a la Rural con el ómnibus sanitario, donde tenemos un servicio de enfermería y en donde está disponible, digamosle, el turnero para poder sacar los turnos para los diferentes servicios que presta este ómnibus sanitario y el asesoramiento de las chicas en cuanto a qué servicios se están llevando a cabo a partir de ahora en lo que queda del recorrido de Rafaela en Acción. Más allá de darle a conocer a cada uno de los que visiten el stand, ¿también se podrá llevar adelante algún trámite? Exactamente. Nosotros llevamos una de las casillas de trámites generales. Hay que destacar que en la Rural van a poder obtener y realizar el trámite de carpeta ciudadana. Recordemos que la carpeta ciudadana es esa carpeta de uso personal donde vas a poder tener acceso a diferentes trámites online, en línea, por el municipio, como por ejemplo, poder hacer el seguimiento de algunos de los expedientes que ingresan al Palacio, igual que impresión de tasas, igual que el turno para poder obtener tu licencia de conducir, igual que el turno para DNI, consulta de diferentes programas que presentan diferentes secretarías de la municipalidad. Ese servicio lo tenemos hoy en la Rural, a partir de hoy y todo el fin de semana. Acompañamos con carpeta ciudadana y obviamente con los trámites generales que realizamos en esta casilla. Hay que recordar que Rafaela en Acción continúa su recorrido por fuera de la Rural. Esta es una particularidad que tenemos que acompañamos estos cuatro días. En el marco de la Rural, chicos, también nos acompaña el punto verde móvil, este punto verde que adquirimos hace un par de meses, que modificamos y cambiamos para continuar concientizando el tema de la eliminación de residuos en nuestra ciudad, sobre todo de residuos especiales. Una particularidad nos acompaña en este stand la feria desde el origen, en esa feria que organizamos junto con el Instituto de Desarrollo Sustentable, que en diferentes épocas del año, dependiendo la producción que tienen de alimentos, las instituciones que nos acompañan, se realizan en el pasaje Carcahuey. Bueno, en esta oportunidad los emprendedores, instituciones, ONG, están participando con nosotros en la Rural, exponiendo su producto. Así que le informamos a todos que aquella persona que se acerca a hacer el recorrido de la Expo Rural 2019 va a poder adquirir producto de la feria desde el origen. Bien, y lo que decías, ¿no? Luego de estos cuatro días, Rafael en Acción continúa por los barrios de la ciudad. ¿En qué barrio va a estar? Nosotros hoy estamos en el barrio Villapodio, en el parque Villapodio. Estuvimos esta semana y nos quedamos la semana que viene. En este predio del parque está trabajando ahora en este momento el quirófano móvil, uno de los dispositivos de este programa, y dos de las casillas donde se están realizando el trámite de DNI y de pasaporte, el trámite para poder iniciar tu carnet de conducir, y acordate que agregamos un servicio nuevo en Rafael en Acción, que es el apuñado de bicicleta. Sí, algo tan importante por la cantidad de robos que se dan, ¿no? Exactamente. En realidad es un dispositivo que ya funcionaba, funcionaba en las oficinas de Boulevard Yrigoyen, y bueno, hemos decidido acercarlo como parte del programa y a los barrios de la ciudad. Bueno, sabemos que tiene muy buena respuesta de la gente, la gente se acerca, realiza los trámites, además se acerca a asesorarse. ¿Tenés algunas estadísticas en relación a esto? Mirá, en lo que llevamos del año ya en las estaciones recorridas, tenemos más de 25.000 trámites realizados. Obviamente, si vos me preguntás, como me preguntan siempre, cuál es el trámite que más se lleva adelante, y yo diría que todos por igual. A ver, sí, hay algunos que más y otros que menos. A ver, un DNI, un pasaporte, tiene una estadística un poquito más alta. El uso del quirófano móvil también tiene un número importante. Pero en sí, el ciudadano, el rafaelino, y hasta está viniendo gente de algunas localidades vecinas, tomaron ya este espacio como un lugar de cercanía, como un lugar donde puede realizar los trámites o hacer uso de los servicios que presentamos desde el municipio con total facilidad y total cercanía del hogar donde viven. Mónica, muchas gracias y éxitos para lo que viene. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Mónica, muchas gracias.